Y ahora es el turno de Victoria Charrizo, te dejó ahí un desafío, Victoria, que es explicar el fracaso económico del gobierno y en qué base va a poder plantearse un desarrollo nacional. Como dice Ale, pavada de desafío, me dejo. Bueno, a mí me toca un poco ser como la cirujana cruel de la sala, porque voy a traer algunos números. Creo que estaba mi presentación por ahí, no sé si la podemos poner. Bueno, me voy a parar así, voy a seguir un poquito más para hacerles ameno la lectura. Le traje algunas diapositivas con algunos datos. Quiero contarles, no quiero abrumarlos con números, porque creo que estamos pasados de números negativos y cuesta encontrar algún número positivo en el medio de todo esto que nos está pasando. Así que voy a empezar con una imagen. En esta imagen tenemos dos caminos. Uno, como pueden ver, tiene la estructura de abajo rota y por lo tanto es intransitable. Y el otro tiene la estructura de abajo sana, pero está rota arriba, por lo tanto también es intransitable o bastante intransitable. Si uno piensa hoy a la economía argentina, y la piensa un poco en estos términos simplemente para hacer una analogía, la macro o todo lo que es la macro financiera, todo lo que son las variables financieras en los mercados, el dólar, sería la estructura de abajo, que permite sostenerte el lindo camino que le podés hacer arriba si lo podés hacer. Si toda esa estructura está rota y no funciona, te pasa lo de la primera diapositiva. No vas a poder transitar porque te vas a caer o te podés caer, que es un poco lo que nos está pasando hoy. Estamos en una tormenta financiera por diferentes motivos que nos ha paralizado prácticamente el país porque la producción ha tenido una caída estrepitosa, subió la pobreza, o sea, se está haciendo intransitable estar todos los días como hace un empresario, por ejemplo, para estar todos los días pensando en la producción y al mismo tiempo estar pensando en el dólar, en los controles, en el tipo de cambio, en la cantidad de cosas que tiene que tener en la inflación que tener en cuenta para hacer un proyecto. Y lo mismo la gente en su casa, cómo haces para planificar cuando estás pensando en los precios de los alimentos, en lo que si te vas a quedar sin empleo, si no. Todo eso a consecuencia de una macro financiera vulnerable. Pero sin embargo, si bien esto es el sostén, podemos tener la macro perfecta y también el camino no ser lindo como es la segunda diapositiva. Podemos tener una macro en orden como tuvimos porque la macro estaba más ordenada, la macro financiera, hablo años atrás, estaba un poco más ordenada y aún así era muy difícil transitar, se hacía muy difícil crecer, se hacía muy difícil producir. Y todo eso nos va llevando a que la gente, la que tiene que transitar esa ruta, empiece a ser cada vez más intransitable y empiece sus condiciones a empeorar. Y hago un paréntesis porque muchas veces cuando nos comparamos con Bolivia, con Chile, con otros países vecinos, son países que tienen esta estructura del primer puente perfecta, o sea, no tenés el pozo, no te vas a caer, pero tampoco tienen una ruta linda como esta acá. Tienen una ruta imperfecta y los niveles de pobreza y desigualdad que tienen son enormes. Es que es un buen ejemplo para saber que la macro es una condición necesaria, tener estabilidad financiera es condición necesaria en un país, pero no es la condición suficiente para desarrollarte. Entonces, nosotros queremos para la Argentina un modelo superador de eso. Y tenemos todas las bases para hacerlo, porque Argentina, a diferencia de muchos de estos países vecinos, tiene educación pública, tiene salud pública, tiene mucha asistencia. Hemos decidido ser un Estado de bienestar que distribuye y que da beneficios. Por eso estamos en mejores condiciones. Lo que no hemos encontrado es de qué forma generar riqueza para solventar este Estado y que este Estado deje de ser asistencialista porque en vez de tener que generar empleo público, logra una economía rica y pujante y el empleo lo genera el sector privado. Porque convengamos que hay más. Pasando de esta analogía a la que voy a volver después, cuando uno piensa en los desafíos, y ya no pienso en el desarrollo argentino, porque me parece que la urgencia hoy es salir de toda esta vorágine en la que estamos, uno la piensa en tres planos. El plano financiero, el plano productivo y el plano social. Y van a ver que voy a dejar incluso de lado muchas otras cosas. Voy a dejar de lado muchísimos otros aspectos de la economía que son importantes, pero que hoy por hoy tenemos que poner la atención en estos tres planos. Y voy a empezar por el plano financiero. Porque cuando, volviendo a los desafíos, el primer desafío y todos estos desafíos que voy a presentar no son primero uno, segundo el otro, son todos simultáneos. Porque no hay primero y después. Todo tiene que ocurrir acá al mismo tiempo. No es como pensó el cambiemos, primero vamos a resolver el problema fiscal y vamos a resolver el frente fiscal y después van a venir las inversiones y vamos a crecer. Y en el medio, ¿qué pasa con toda la gente que va quedando rezagada por las consecuencias indeseables de esa política? Entonces no tenemos opción hoy porque tenemos 16 millones de pobres a los que atender. Sin embargo, el primer desafío del próximo gobierno, sea cual sea, va a ser estabilizar las variables financieras. Está obligado a hacerlo. ¿Por qué? Yo traje este grafiquito acá, creo que hay uno... Traje este grafiquito acá, donde podemos ver la sangría de depósitos en dólares que estamos teniendo día a día. Como bien mostraba Ale en el gráfico anterior, se nos fueron casi 10 mil millones de dólares desde el paso de depósitos. Y si bien con los controles, con el reperfilamiento de la deuda y con muchas políticas que se tomaron de urgencia en las últimas semanas, mermó este drenaje de dólares, se sigue yendo un promedio de 110, 115 millones de dólares por día. Son 2.500 millones de dólares por mes de depósitos. O sea, no aguanta la economía, no es un drenaje sostenible. Porque bajó, mermó, pero seguimos en un nivel insostenible. Seguimos perdiendo reservas. Desafío número 2, recomponer las reservas del Banco Central. Porque para Argentina las reservas son un seguro anticrisis. Muchas veces los economistas discutimos... No es el mío, ¿no? Ah, no, no. Está acá. Muchas veces los economistas discutimos desde lo teórico cuál es el nivel de reservas óptimo que tiene que tener un país. Y la verdad que hay distintos modelos econométricos, los modelos que se arman para definir eso. Sin embargo, Argentina es un caso muy particular. Por su historia, por su cultura, todo lo hace un caso atípico. Y en eso creo que Néstor Kirchner la tenía más clara, porque cuando él tenía esta obsesión por acumular reservas, favorecido obviamente por un contexto que lo ayudaba, se acuerdan que los precios del agro volaban, entonces entraban inversiones, entraban agrodólares a la Argentina, pero también era una forma de protegerse contra los ataques especulativos. Porque por diferentes motivos, y no son solo ataques especulativos que nos hacen desde afuera. Muy bien lo describía Ale, muchas veces somos nosotros mismos los que atacamos contra nuestra economía especulativamente cada vez que podemos. Nuestros empresarios, nuestros inversores, nuestros ciudadanos, cada uno que puede, cuando puede tironear de esta economía, tironea. Entonces, ¿qué hacía en ese momento el kirchnerismo? Les tiraba las reservas por la cabeza al mercado, sacaba con las reservas y se acababa cualquier tipo de corrida, porque ¿qué mostrábamos? Que teníamos dólares. Con este nivel de reservas que tenemos hoy, hoy estamos en 48.941 millones de dólares, llegamos a tener 66.000 millones de dólares, antes de las PASO, fíjense todo lo que hemos perdido, estamos casi perdiendo 20.000 millones de dólares de reservas, que son dólares que se van prácticamente en fuga, en divisas que salen de la Argentina. Este nivel de reservas es insostenible, porque las reservas líquidas, que son las que podemos usar para financiar corrida, hoy no pasan los 13.000 millones de dólares. El resto de las reservas son préstamos que tenemos que devolver, son encajes en dólares de los bancos que tiene el Banco Central, no son reservas líquidas que podamos usar para salir al mercado a protegernos. Entonces, desafío dos, tenemos, bueno, primero, frenar el drenaje de reservas, y segundo, recomponer este stock de reservas. Este drenaje de reservas lo vamos a frenar con dos cosas. Primero, necesitamos recuperar la confianza en esta economía, para recuperar la confianza, para que dejemos de ir a demandar dólares. Y cuando hablo de dejemos de ir a demandar dólares, hablo de todos, pero también hablo de los grandes demandantes de dólares que están apostando o especulando con un salto en la divisa y con que el país vuelva a tener, bueno, el temor a que el país vuelva a tener... En el primer mandato de Cristina se fueron 70.000 millones de dólares. En el segundo mandato de Cristina se pusieron los controles, el CEPO, y se fueron 15.000 millones de dólares. Con Macri se están yendo hasta agosto del 2019, 80.000 millones de dólares, hasta agosto. Si tomamos desde el 2003 hasta el 2019, salieron del sistema financiero formal 181.320 millones de dólares. Imagínense lo que sería todo ese dinero hoy en el sistema formal argentino. No tendríamos problemas de corridas cambiarias, no tendríamos problemas de que nos faltan reservas, no tendríamos fugas de depósitos en dólares, porque los dólares estarían. Y los dólares están, porque hemos generado riqueza en todos estos años. Argentina ha generado riqueza, lo que pasa es que la riqueza que generó, por la propia desconfianza del país, no quedó en el país. Entonces, quedó afuera o quedó, porque cuando hablamos de la fuga, la fuga no es solo dólares que se van al exterior, es dólares que por ahí quedan abajo del colchón, van a una caja de seguridad, fuera del circuito productivo. Y ese es el punto. Nosotros hicimos hace poco una encuesta entre empresas para tratar de entender un poquito cómo era el proceso inversor del empresario argentino. Fue una encuesta entre pequeños y medianos empresarios. Y una cosa que nos llamó la atención es que teníamos más o menos un 35% de empresas que decían tener, además de la empresa, de patrimonio, etcétera, como patrimonio bonos, acciones, dólares. O sea que no es que el empresario, obviamente que hay un segmento de empresarios que está hoy muy mal, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que están quebrados, que no tienen patrimonio, pero hay otro segmento de empresarios que sí tiene patrimonio para invertir en la producción. Pero no lo invierten en esta economía por, bueno, todos sabemos por qué, hoy es más rentable, te dan más dinero un plazo fijo en pesos, en pesos estoy hablando, que un proyecto de inversión. Porque hacer rentar un proyecto de inversión hoy es dificilísimo. Bien, esto es fundamental para el próximo gobierno, tratar de frenar esto porque, si no, la realidad es que estamos en una economía muy parecida a la del 2001. Ahora, después les voy a mostrar mejor, pero tenemos dos opciones acá, o caemos a una economía tipo 2002, o tratamos de buscar el crecimiento y pasamos, salteamos del 2002 y pasamos directamente al 2003 y empezamos a crecer. Entonces, es fundamental recuperar la confianza. ¿Cómo recuperar la confianza? Acá hay un desafío cuarto, que es cómo lograr renegociar una deuda más sostenible. Va a ser la primera misión que va a tener que sentarse a hacer Alberto Fernández, obligado por las circunstancias, porque los compromisos financieros que va a tener que afrontar el año que viene son altísimos. Estos son los compromisos financieros de capital, de evoluciones de capital de la deuda e intereses de la deuda que hay que pagar entre octubre del 2019 y diciembre del 2020. Si vemos acá, con el reperfilamiento que dejó Cambiemos, se patearon todos estos compromisos para febrero, marzo, abril, mayo. ¿Cómo lo vamos a pagar? El año que viene hay que devolver 55 mil millones de dólares en capital y pagar 14 mil 100 millones de dólares en intereses. Argentina no genera hoy esos dólares para poder en un año hacer frente a estos compromisos. Entonces, obligado Alberto Fernández, a pesar que hay otras urgencias, porque la pobreza es una urgencia, el crecimiento es una urgencia, este va a ser punto número uno. Y acá les traigo este grafiquito de la deuda para ver un poco, esto ya lo contó Ale, así que no voy a hacer mucha referencia, pero estamos con una deuda hoy equivalente a fines de diciembre. Estos números están todos recalculados con cómo quedó el perfil de la deuda ahora con el reperfilamiento. Estamos en el 92,2% del PBI, o sea, la deuda, estamos con niveles de endeudamiento que son para la Argentina impagables porque nos está pasando otra cosa. Esta deuda que empezó a tomar Cambiemos en el 2016, que inicialmente era barata, hoy es una deuda carísima. Cada vez vamos a pagar más intereses. Por lo tanto, estos intereses, ¿qué nos hace? Que sí, el superávit primario, que era la meta de Cambiemos, lo vamos a ir cumpliendo y ha ido bajando, pero el superávit financiero, que es cuando le agregamos los intereses de la deuda, va a ser cada vez más deficitario. Esto es muy parecido a lo que nos pasaba también en los 90. Más allá de que había años donde tenías superávit primario o tenías un déficit primario que no era tan problemático, el déficit financiero era altísimo por los intereses que pagabas de la deuda. Entonces, el número de déficit primario no nos sirve más con este nivel de deuda. Lo que tenemos que empezar a mirar es el déficit financiero, que es la real medida de lo que tenemos que pagar y de si nos alcanzan o no nos alcanzan nuestros recursos. No quiero seguir abrumándolos de números financieros porque la realidad es que los números financieros son horribles de la Argentina hoy, pero sí es cierto que estamos obligados a generar confianza para frenar el drenaje de reservas, frenar el drenaje de depósitos en dólares y esto, la primera medida para hacerlo es tener una trayectoria que los mercados vean que es viable y pagable de esta deuda argentina que hoy no lo es. La segunda urgencia, volvemos acá, yo les decía tres planos, el primer plano era financiero y ahora quiero entrar un poquito en el segundo plano que es el plano productivo porque vuelvo a la imagen de la ruta. Por más que yo haga y vuelva sostenible todo el sostén de esta ruta, si la ruta arriba es intransitable no me sirve de nada porque igual voy a romper cubiertas, no voy a poder pasar y se va a hacer muy difícil el andar en la Argentina. Y acá hay una prioridad y es que Argentina necesita volver a crecer. Yo traje, de nuevo no voy a llenar de gráficos, pero simplemente les traje este gráfico de evolución del PBI, este es un número, es el dato del INDEC y está calculado sobre una serie número índice, o sea que uno puede ir viendo año tras año que va pasando con la producción. Si miramos con el nivel de producción, no son variaciones, sino el nivel de producción. fíjense que en el año 2019, este año que el PBI va a caer entre 3 y 3,1% según estamos estimando, vamos a estar produciendo el mismo, menos, 3,3% menos de lo que se producía 8 años atrás, en el año 2011. Estamos produciendo apenas 2,8% más que en el año 2010. O sea que estamos, perdimos 10 años de crecimiento. Y en términos per cápita, porque mientras tanto la población siguió creciendo, cuando hacemos la división por habitantes, es peor, en el 2019 vamos a estar 11,1% cada argentino en promedio estará produciendo 11,1% menos de lo que se producía en el año 2011. O sea que hemos perdido muchísimos años de crecimiento. Si vemos también, este es un problema que no solo es de cambiemos, es un problema que ya veníamos arrastrando desde el segundo mandato de Cristina Kirchner estos problemas de crecimiento. Es una economía que ya empezaba a mostrar, empezaba a mostrar sus limitaciones y que cambiemos, subestimó y creyó que lo podía arreglar solo desde el frente financiero. Creyó que arreglando los problemas fiscales y financieros resolvía todos los problemas de la Argentina y volvíamos a crecer y entrábamos en la senda del desarrollo. Recetas que ya las habíamos probado en los 90. Todas estas recetas ya se probaron y Argentina es una economía muy particular, es muy compleja para analizarla con tanta liviandad. El desafío 7 acá es cómo vamos a superar la trampa de las tasas altas y este sí que es un desafío que va a tener que pensar cambiemos qué hacía. La lógica de cambiemos era subir las tasas de los bonos a sacarlas de BAC inicialmente eran de BAC ahora son de LIC para tratar de con eso sacar que los dólares digamos que los pesos que emitía la economía no se vayan a dólares sino que se vayan a los bonos entonces con eso achicaba la demanda de dólares sin embargo eso terminó siendo una trampa mortal y lo veníamos advirtiendo desde el día 1 y les digo recién hoy escucho a la misma gente que nos negaba que este efecto se producía diciéndonos como que ellos ahora lo ven cuatro años después pero había dos efectos que pasaban o tres el primer efecto que pasaba de esto era que se estaba asfixiando a las empresas porque al mismo tiempo que se quería combatir la inflación reduciendo la base monetaria y reduciendo la demanda de dólares ¿qué se hacía? se emitían miles de millones de pesos por año para pagar intereses de estas Lelic o Levac en las peores manos porque son las manos de los que son 100% demandantes de dólares son los inversores los que esos pesos o esas ganancias la vuelcan a demandar dólares fíjense que en el 2018 se pagaron 400 mil millones de pesos en intereses 209 mil en el 2017 que al tipo de cambio es un promedio de 10-11 mil millones de dólares por año que gastó la Argentina en pagar intereses de estos bonos simplemente para frenar la demanda de dólares que después la ibas a tener o sea que en realidad esta política no sirvió pero por otro lado generó un efecto mayor que era lo que veníamos también adivirtiendo que es que asfixió al sector productivo porque estas tasas fueron por dos lados primero porque estas tasas fueron las tasas de referencia para el resto de la economía obviamente que anuló el crédito productivo porque era inviable financiarse para la producción a las tasas que proponía el mercado por otro lado el gobierno sacó esas famosas se acuerdan las líneas de crédito productivo que al 21% que bueno estuvieron vigentes y hasta el 2016 hasta fines del 2016 pero Sturzenegger desde el día 1 dijo esas tasas son porque yo estaba en una reunión donde él nos dijo eso el segundo efecto que producía estas tasas era un efecto sobre la inflación porque aumentaba los costos financieros de las empresas que a la larga a la larga no a la corta la empresa lo traslada si una empresa va a cambiar cheque hoy que te están cobrando 120% anual para cambiar un cheque y vas a cambiar un cheque a 30 días y te sacan el 30% o el 20% o el 30% o el 40% en algún punto lo terminás trasladando a los precios entonces lo que terminaba siendo esto era fogonear más la inflación la misma inflación que cambiemos quería resolver por eso era imposible bajar la inflación con este tipo de política al contrario bien ¿cómo salimos entonces de esta trampa de las tasas altas? y acá bueno eso es otro tema pero el tema de salir de la trampa de tasas altas acá hay varios puntos pero voy a mencionar algunos y que es el desafío 8 porque hoy me preguntaban ¿cuándo va a volver a crecer la Argentina? y la realidad es que yo vuelvo a repetir esto estamos en una economía tipo 2001 y hay dos caminos o sea bueno puede haber tres o puede haber más pero un camino es que podemos seguir cayendo todavía más y los indicadores cuando uno mira los indicadores de consumo los indicadores de ingreso los indicadores de actividad económica no hay mejora no estamos viendo la única mejora que se está viendo es en la balanza comercial que porque se desplomaron las importaciones y se aumentaron un poquito las exportaciones simplemente por el agro nada más pero no hay mejora en ningún indicador de la economía podemos caer todavía más ahora cuando uno piensa en este escenario también piensa ¿por dónde vamos a crecer? y los otros días justo en una charla entre economistas decíamos ¿cuáles son los motores que tenés hoy para crecer cuando no tenés posibilidad de endeudarte porque ya cumpliste todo? cuando estás restringido por todos lados y estás obligado a ser prudente porque no tenés posibilidad de financiar tu déficit fiscal Argentina tiene que salir a buscar su crecimiento en un mundo que hoy crece menos el crecimiento no va a llegar solo hay que salir a buscarlo ¿y por dónde lo vamos a salir a buscar? un encamino para salir a buscarlo y que va a ser el gran desafío del gobierno es salir a exportar es la única forma de Argentina si no exporta vuelve a una crisis porque no tiene capacidad de generar dólares debemos muchos dólares ¿cómo los vamos a generar si no exportamos? bienes o servicios política fundamental exportar si miramos el gráfico de exportaciones también estamos en 64 mil millones de dólares llegamos a exportar 83 mil millones de dólares en el 2011 o sea que estamos 20 mil millones de dólares menos y tendríamos que estar exportando hoy por lo menos para pensar en una economía que pueda hacer frente a este perfil de deuda estamos estimando que tendríamos que estar exportando 100 mil millones de dólares al año o sea que ¿cómo vamos a aumentar en 35 mil millones de dólares nuestras exportaciones? y acá voy a hacer un paréntesis porque todos los economistas hablamos si coincidimos en que hay que exportar pero la realidad es que nadie sabe cómo hacer para salir a exportar y acá nosotros justo estamos haciendo un estudio que es sobre esto del comportamiento exportador y estamos haciendo especies de focus group y de trabajo entre grupos de 10, 15 empresas para ver y te encontrás de todo porque no es una política nacional salir a exportar no es con el exporta simple que lanzó SICA es una política que tiene que ser muy local son las ciudades las que tienen que ayudar a sus empresas a exportar y eso requiere una micro micro economía que muchas veces escapa incluso a lo que sabemos y aprendimos los economistas requiere otra asistencia desde sociólogos desde gente que asista en otros porque hay muchas empresas que hoy no exportan porque no le ven como importancia o sea no creen que la exportación les sea una cosa posible porque no tienen tiempo porque no hablan el idioma no hablan inglés no hablan portugués estamos hablando de muchas pequeñas y medianas empresas pero también estamos hablando de muchas medianas empresas grandes a las cuales estuvimos recorriendo que tampoco tienen el modelo exportador como algo posible en el interior del país pesa muchísimo los costos logísticos que tenés para trasladar los productos hasta los puertos que es el combustible que es más caro las rutas que están en mal estado el ferrocarril cuando se empezó ahora también hemos empezado a desarrollar el ferrocarril en el norte se demostró cómo se podía abaratar el costo del transporte desarrollando medios de transporte alternativos Sarmiento en el Fausto hace muchísimos años se preguntaba por qué Argentina teniendo todas las rutas fluviales que tiene no las explotaba los muchos puertos y muchos ríos en la Argentina no se ha invertido en el calado necesario pero con poca inversión digo poca cuando uno mira al lado de los miles de millones que gastamos en financiar corridas cambiarias es muy poquito lo que necesitaríamos para desarrollar el ferrocarril las vías fluviales para reducir estos costos logísticos que hoy son uno de los factores que entorpecen la exportación y el otro factor es toda la cadena de burocracias y trámites que hay que hacer para salir a exportar el gobierno alargó este programa Exporta Simple que es muy interesante sin embargo las empresas no lo conocen y cuando lo conocen todavía no les queda claro porque no se les ha explicado bien cuál es la diferencia de costos o sea hay mucha cosa dispersa que se está haciendo pero que son recursos que se gastan y que no llegan a buen puerto porque falta lo que muchas veces llamamos esta última milla de decir bueno ahora cómo lo implementamos y cuando hablo de exportaciones no solo de bienes sino también las exportaciones de servicios fíjense yo traje acá Argentina las exportaciones de servicios no crecen o sea estamos en 14 mil millones de dólares clavados hace también 8 o 9 años tenemos déficit de 10 mil millones de dólares por año en la cuenta servicios déficit en la cuenta viajes que es turismo de 5 mil millones de dólares siendo un país que tenemos teníamos hasta hace poco las cataratas como Maravillas del Mundo ahora tenemos los esteros de Liberá acá están los representantes de Mendoza también entre Maravillas creo que de Latinoamérica pero sin embargo tenemos toda la geografía para ser turística pero no nos olvidemos que estamos en el sur del mundo o sea que tenemos que duplicar triplicar los esfuerzos para atraer al turismo porque nadie viene así nomás hasta la Argentina es como cuando nos dicen a nosotros viajar a China entonces esto requiere Argentina tiene agregados comerciales en todos los países del mundo que hoy se dedican mucho a hacer sociales que tendrían que estar abriendo mercados y ayudando a nuestras empresas a exportar necesitamos recomponer la inversión y capitalizar al país fundamental que las empresas empiecen a invertir les conviene invertir en comprar nuevas máquinas en invertir en su empresa y no en tener dólares, bonos acciones bueno acciones tienen pocos pero tener el patrimonio muerto porque no les conviene o por la incertidumbre que genera invertir en el país y acá nuevamente las comparaciones internacionales a veces sirven y a veces no si uno mira la inversión como porcentaje del PBI de la Argentina estamos en apenas 14,4% cuando hay países miremos Nueva Zelanda miremos Canadá Australia ¿por qué miro estos países que están arriba del 20? porque son países desarrollados que no necesitan ya tanta inversión y aún así invierten mucho imagínense nosotros que venimos totalmente rezagados y que en los últimos años hemos descapitalizado porque hemos destruido capital productivo imagínense todo lo que necesitamos recuperar todavía de inversión para recuperar o para poder potenciar este crecimiento y este grafiquito lo paso de largo pero cuando volvemos al desafío seguimos con los desafíos el desafío número 11 que es tenemos que crecer estamos obligados a crecer porque es la única forma de mejorar la recaudación y de poder solventar este famoso déficit fiscal que tenemos el déficit financiero va a terminar este año en 4,7% del PBI no muy distinto a como lo recibió Macri en el 2015 que estaba en 5,2% del PBI o sea que no va a terminar muy distinto a lo que lo recibió estamos obligados entonces no podemos achicar más el Estado porque ahora vamos a ver las consecuencias de eso tenemos que crecer porque tenemos que recaudar la única forma de solventar este Estado es creando riqueza y la riqueza la vamos a crear creciendo y exportando no podemos ajustar más la economía porque tenemos 16 millones de personas en la Argentina que hoy viven por debajo de la línea de pobreza 3,5 millones de personas que son indigentes un tercio más de un tercio de los indigentes son chicos de hasta 14 años que hoy no se están escolarizando no acceden a un sistema de salud no se alimentan bien es como siempre decimos una generación perdida nosotros estamos estimando que por cada punto de aumento en el PBI al menos 500 mil personas pueden salir de la pobreza al principio después se necesita crecer mucho más para terminar de resolver la pobreza pero cuánto y estamos pensando que el año que viene todavía hoy por cómo vemos la economía vas a tener otro año de caída en el PBI o sea que realmente estamos obligados como decía antes a salir a buscar el crecimiento el desarrollo acá depende cuando uno muchas veces cree bueno depende del gobierno de los políticos y creo que también un poco el mensaje de Ale es que el desarrollo depende del compromiso y de la cooperación de todos los actores de la economía y la pregunta acá es hasta dónde estamos dispuestos a cooperar y me tomo un minutito más porque del gobierno ¿qué espera uno? uno espera del gobierno por sobre todo que termine con la corrupción que deje del pillaje como contaba antes Ale que gobierne en función de la sociedad y del bienestar y no en función de buscar o acumular poder político pero también yo qué esperaría del próximo gobierno yo esperaría cuando asumió cambiemos si ustedes recuerdan sacó este informe que se llamaba el estado del estado que era una descripción meticulosa de todo lo que recibía de herencia de toda la mala herencia recibida yo esperaría del próximo gobierno que haga al revés que nos diga lo que se hizo bien porque algunas cosas seguramente vamos a rescatar de este gobierno algunas cosas que se hicieron bien seguramente vamos a rescatar y decir bueno esto es lo que se hizo bien y sobre esto vamos a construir porque no vamos a barajar y dar de nuevo todo porque no es que somos mejores que los anteriores tenemos una visión distinta y seguramente en muchas cosas vamos a acertar y en otras cosas también nos vamos a equivocar entonces necesitamos una visión integral nadie tiene la verdad revelada de nada la segunda pregunta es hacia nosotros hasta dónde estamos dispuestos a cooperar y acá yo pregunto hasta dónde estaríamos dispuestos a por un año dejar de viajar afuera porque no tenemos dólares a dejar de sacar los depósitos en dólares porque sabemos que si vamos todos a sacar los depósitos en dólares no alcanzan los dólares para todos hasta dónde estarían los grandes inversores dispuestos a uno lee en el diario cuando sacan los controles que al otro día salió el rulo y al otro día salió el famoso este bucle que es el rulo del rulo todo parece como una como si fuera algo como una cosa como la palabra como que vivo que sos que piola que sos y en realidad no en realidad nos estamos perjudicando todos entonces hasta dónde estamos cada uno de nosotros a recuperar a colaborar cuando no no remarcando los precios cada vez que sube el dólar y comportándonos como si los precios estuvieran 100% dolarizados como hacen algunas empresas entonces todas estas preguntas nos quedan porque creo que la responsabilidad del crecimiento y la responsabilidad de salir de esta crisis nos va a competir a todo y de eso se trata a veces este famoso pacto o consenso obviamente que uno dice bueno todos queremos resguardar no voy a dejar mis dólares y después el banco no me los va a dar no me los va a poder dar o no voy a invertir ahorrar en pesos y después me van a hacer una feroz devaluación pero acá nuevamente creo que esta economía para salir requiere el compromiso de todos no es de una persona muchas gracias